Los Juegos Olímpicos estaban programados para celebrarse en Tokio en julio de 2020. Pero, debido al coronavirus, los Juegos Olímpicos se han pospuesto para el próximo año. Los Juegos Olímpicos son un momento para que los deportistas de todo el mundo compitan por medallas durante unos 15 días. Miles de personas asisten a los Juegos Olímpicos para ganar medallas y honores. El sueño de toda la vida de innumerables deportistas es ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y para este día, muchos deportistas practican sudando y sangrando durante cuatro años, soportando dolores. Sin embargo, son muy pocos jugadores los que obtienen medallas. El ganador recibirán una medalla de oro. El segundo puesto, una medalla de plata. Y el tercer puesto, una medalla de bronce. Todos los jugadores juegan lo mejor que pueden para ganar la medalla de oro. Y muchas personas los ven y los animan. Los españoles a los jugadores españoles. Los alemanes a los jugadores alemanes. Los animan llorando y regociándose juntos. En particular, las familias y amigos de los jugadores rezan y apoyan a sus jugadores. Todos los jugadores también hacen todo lo posible para jugar para su propia gente, para sus familias que los animan. ¿Ustedes conocen a los corredores de maratón? Hay que correr 42,195 kilómetros sin descanso. ¿Qué tan difícil es? Sin embargo, corre pacientemente para ganar la medalla de oro y por su familia y por la gente que lo apoya. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en de alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ustedes somos deportistas. Ahora estamos en una carrera de fe. Es muy cansado y difícil. Pero hay una razón para jugar más duro. Porque hay hermanos y hermanas que nos animan. Ustedes saben que muchos de nuestros hermanos y hermanas en el cielo nos apoyan. Abraham, Moses y David nos animan. Pedro, Pablo también. Numerosos mártires están animándonos. Y sobre todo, el Señor que más nos ama nos apoya. Ellos nos gritan, ánimo un poco más, ánimo un poco más. Pronto es la meta. ¿Ustedes pueden oír sus voces? Adiós. El Padre, Pablo. El Padre, Pablo. Gracias por ver el video.